19 de abril No mires dentro del arca Y el mismo es la propiciación por nuestros pecados Y no solo por los nuestros Sino también por los del mundo entero Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 En la película En busca del arca perdida Las personas que intentaron mirar dentro del arca Fueron asesinadas Pero, ¿qué había dentro del arca Que traía juicio a quienes la miraban? La Biblia nos dice que el arca Contenía las dos tablas de los diez mandamientos La vasija de maná Y la vara de Aarón Ve a Hebreos, capítulo 9, verso 4 Estos elementos eran señales de la rebelión del hombre Las dos tablas de los diez mandamientos representaron el rechazo del hombre a las normas de Dios El maná representó el rechazo del hombre a la provisión de Dios Y la vara de Aarón El rechazo del hombre al sacerdocio designado por Dios Dios no quería mirar estas señales de rebelión Él quería ser misericordioso con su pueblo Por lo que les ordenó que colocaran los objetos en el arca Y que cubrieran el arca con su propiciatorio Que es también el lugar donde se rociaba la sangre de los animales sacrificados Una vez al año En el día de la expiación El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar sobre el propiciatorio La sangre del animal que había sido sacrificado Los dos querubines sobre el propiciatorio Eran guardianes de la justicia y santidad de Dios Representando también los ojos de Dios Miraron la sangre en el propiciatorio Mientras la sangre estuvo allí Toda la nación de Israel fue perdonada El juicio de Dios pasó sobre ellos Y fueron bendecidos por un año más Esto lo puedes evidenciar en el libro de Levítico en el capítulo 16 Hoy La sangre rociada sobre el propiciatorio No es sangre de toros y machos cabríos Sino la sangre preciosa y eterna del Hijo de Dios Según Hebreos capítulo 9 verso 12 Jesús Es nuestro propiciatorio Porque Él mismo Es la propiciación por nuestros pecados Y no solo por los nuestros Sino también por los del mundo entero La palabra propiciación En el texto griego original Es la misma palabra que propiciatorio Ve a Romanos capítulo 3 verso 25 Y a Hebreos capítulo 9 verso 5 Amado Dios No ve tus pecados Y los cuenta en tu contra Porque es que Él ve la sangre de su Hijo Él ve la obra perfecta de su Hijo Con la cual está más que satisfecho Dios Tampoco quiere que veas tus pecados Él no quiere que mires dentro del arca Enfocándote en tus pecados Él Quiere que te concentres en Cristo Y en su obra terminada El pensamiento del día No te concentres en tus pecados Concéntrate en Cristo Y en su consumación 20 de abril Jesús Nuestro verdadero Cordero Pascual Cada uno tomará para sí Un cordero Según la casa de su padre Un cordero por familia Éxodo capítulo 12 verso 3 Los judíos de todo el mundo Celebran la fiesta de la Pascua La fiesta Que se ha celebrado Durante generaciones Conmemora la liberación De los israelitas De la esclavitud En Egipto Ve A Éxodo capítulo 12 verso 14 La noche antes de que los israelitas Salieran de Egipto El destructor Recorrió la tierra Matando a los primogénitos De los hombres Y de las bestias Solo se salvaron aquellos hogares Que tenían la sangre del Cordero Pascual En los postes de sus puertas Dios Les había dicho a los israelitas Tomen un cordero Un cordero para una familia Era un cordero para cada familia Esto nos dice que el Señor Jesucristo Quien es nuestro verdadero Cordero Pascual Está para que las familias enteras sean salvas Entonces tus hijos serán bendecidos Una vez que recibas a Jesús Tu cónyuge Y tus abuelos No salvos También son benditos Porque Jesús ahora es el Cordero De toda tu casa Tus seres queridos no salvos Disfrutarán de las bendiciones De los salvos La Biblia dice que los santificados Santificarán a los no santificados Ve a primera de Corintios capítulo 7 verso 14 Si Todavía necesitarán recibir personalmente a Jesús como su salvador Pero Dios los ha marcado para salvación Porque tú eres salvo Ahora Cada familia tomó un cordero que Dios dijo que debía ser sin defecto ¿Por qué? Porque el Cordero tipificó a Jesús El verdadero Cordero de Dios Que es sin pecado Que es sin pecado Juan el Bautista dijo de Jesús He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ve a Juan capítulo 1 verso 29 Luego Se mataba el Cordero Y se ponía su sangre en los dos postes Y en el dintel de la casa Ve a Éxodo capítulo 12 verso 7 De modo que aquí lo que está hablando es de la cruz Hoy El destructor tiene que pasar por alto a toda tu familia Que cree en la obra consumada de Jesús en la cruz Y pone su fe en su sangre Porque ya ha habido una muerte La sangre lo prueba El Cordero inocente para la familia culpable Jesús También celebró la Pascua la noche antes de ser crucificado Pero él Estaba instituyendo la Pascua mayor Esta vez No fue la liberación de Faraón y Egipto No Sino de Satanás y su reino de tinieblas No fue la liberación de la esclavitud en Egipto Sino de una vida de esclavitud al pecado A una vida de libertad Como hombres libres en Cristo Amados Jesús el Cordero de Dios Se sacrificó para liberarnos Y cuando el Hijo te hace libre Eres realmente libre El pensamiento del día El destructor tiene que pasar por alto a toda tu familia Que cree en la obra terminada de Jesús en la cruz Y que pone su fe en su sangre 21 de abril Busca primero el reino de Dios Por tanto No os preocupéis diciendo ¿Qué comeremos? O ¿Qué vamos a beber? O ¿Qué nos pondremos? Porque todas estas cosas buscan los gentiles Porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Mateo, capítulo 6, verso 31 al 33 Como Hijo de Dios Debes de saber que a tu Padre Celestial le agrada suplir todas tus necesidades Jesús mismo nos dice Porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas Pero Dios no quiere que busques cosas Él quiere que busques primero su reino Y cuando hagas eso Se te agregarán todas las cosas que necesitas Así que tu primera prioridad cada día es buscar su reino La palabra primero En el versículo 33 Es la palabra griega protón Que significa primero en orden O en importancia Ocupando el lugar más elevado En todos nuestros afectos Amigo mío Dios quiere que busquemos primero su reino Y todas las cosas caerán gloriosamente en su lugar No debemos buscar las cosas como lo hacen los gentiles La palabra buscar En los gentiles buscan Ubicada en el versículo 32 Es la palabra griega Episeteo Que significa buscar con todas sus fuerzas Con mucho sudor O con mucho estrés Sin embargo La forma en que Dios quiere que busquemos En buscar primero el reino de Dios Es la palabra griega Que significa tener hambre Es simplemente un hambre O un deseo del reino de Dios Sin ningún trabajo ni esfuerzo Bueno ¿Pero qué es el reino de Dios? Vamos a Romanos capítulo 14 Verso 17 Allí Nos dice que es justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Y el reino de Dios Habita dentro de ti Porque el Espíritu Santo Habita en ti Así que el reino de Dios Es su justicia Paz Y gozo En todos nosotros Amado Si quieres tener paz y gozo En el Espíritu Santo Fluyendo dentro de ti Entonces busca cada día Ser consciente de tu justicia en Cristo No de tu propia justicia Sino de su justicia Dada a ti como un regalo Persigue a Jesús primero Pasa tiempo con Él Y escucha su palabra Y cuando haces estas cosas Estás buscando su reino Y su justicia Y todas las cosas que necesitas Te serán añadidas El pensamiento del día Cuando buscas a Jesús Y su justicia Que te ha sido dada Como un regalo Se te agregará Todo lo que necesitas Agencias Música Gracias por ver el video.